La Semana Santa trae consigo ciertas tradiciones que se llevan a cabo al pie de la letra. Las que hoy nos hacen darnos cita son las procesiones, el mismo Viacrucis, que es recreado en distintas partes del mundo. Y los imprevistos en este tipo de eventos no se hacen esperar. Y los imprevistos en este tipo de eventos no se hacen esperar. Los imprevistos en este tipo de eventos no se hacen esperar. Los imprevistos en este tipo de eventos no se hacen esperar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Deja, deja ver si viene Elías a salvarme. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! No se va a roscar, si no se caen. ¡Buenos días! ¡A constantly!" ¡No, bien todos! ¡Sobre las 12 millones de dólares! ¡Nos기가 hacia los 12 millones! ¡Suscríbete al canal! ...el Vallequeño, tu Vallequeño, tu Vallequeño... ¡Mierda! 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 ¡Mierda al 18! ¡Mierda al 19! ¡Mierda al 19! ¡Mierda al 19! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Y bueno amigos, aquí termina esta divertida recopilación. Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo. Hasta la próxima.